y cuando estamos en el estado unidos en donde entramos el ron que va que va que fue Juan Manuel Aline aquí que eres ese el que mas se entiende Junior García yo pensé que tu sabias si ya te digo ya esta es la Gran Concorde de Brown New York esta es la Gran Concorde ahora vamos para donde César Estilo César Estilo la mejor peluquería que tenga el Brown un amigo de infancia de mi hermano como hizo que se sacara el zapaloma y lo tiró para abajo eso eso no va bajando hay el problema dicen que eso es dinero si le caen a los palomas ajá dinero también tu sabes lo que es eso verdad señores nos vemos fue un placer ha sido muriático y ha sido un parcer gracias gracias yo si te quería ir vamos si no no he ido hasta ahí voy a dar una voy a dar una voy a partir de verdad vamos ah manito que bueno lo hace tu mujer con radio y batanería No tienes pilas ni bujías No tienes pilas ni bujías No tienes pilas ni bujías Y por eso te lo crees No tienes pilas ni bujías No tienes pilas ni bujías Y por eso te lo crees 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 Porque yo soy que tengo los trucos Pregúntale a ella que yo no te mento No tienes pilas ni bujías No tiene la victoria, no tiene la victoria No tiene la victoria, no tiene la victoria 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 No tiene la victoria